saludos a todos bienvenidos a otro vídeo más yo soy elia de super 6 el vídeo que les tengo preparado para hoy debía haber sido uno de mis primeros vídeos porque le hace la pregunta ustedes y me hago la pregunta yo si amazon es una buena opción para mí porque o si amazon es una buena opción para ti que yo le voy a contestar cuando agradecemos pero ténganlo en mente para ver si amazon es una opción para ustedes también no se vayan bienvenidos a todos otra vez yo soy elia de super 6 si esta es la primera vez que me están viendo bienvenidos a mi canal en este canal yo hablo de amazon es pie y un poco de ibe pero el tema de hoy que quiero compartir con ustedes es un tema que la mayoría de nosotros hemos tenido en algún momento cuando nosotros estamos empezando a contemplar una idea o analizar una idea que alguien comparte con nosotros o una idea que vimos en el internet en youtube en la televisión siempre llega a ese momento que uno tiene que analizar si esa opción sería buena para mí ok el negocio de amazon como cualquier otro negocio va a requerir trabajo si ustedes han visto algún vídeo en youtube o alguien diciéndoles que amazon es algo fácil que tú puedes empezar a hacer dinero fácil no se tiene que trabajar tú solamente compra los productos los mandas para amazon y no tiene que hacer más nada lamentablemente esa persona está equivocada o lamentablemente esa persona está diciendo mentiras o está tratando de venderte algún producto algún curso para que tú aprendas amazon pero en realidad amazon es como cualquier otro tipo de negocio en el cual usted tiene que dedicarle tiempo usted tiene que tener dinero para invertir usted tiene que aprender cómo funciona este sistema usted tiene que saber de contabilidad un poco tiene que saber manejar dinero tiene que saber cómo controlar el cash flow o el fluido del dinero así que amazon no es una varita mágica en el cual nosotros podemos sin hacer casi nada o sin muy poco esfuerzo convertirnos en personas de mucho dinero o ganar mucho dinero rápidamente lo que sea amazon tiene es la oportunidad de que cualquier persona sin ningún tipo de background o sin ningún tipo de experiencia trabajando en negocio obteniendo propios negocios pueden hacer una cantidad de dinero que normalmente es virtualmente imposible de hacerlo en algún otro tipo lugar o en alguna otra plataforma háganse en esta pregunta si ustedes van hoy mismo a la oficina de sus jefes y van y le dicen jefe yo necesito que el mes que viene el cheque mío o el pago mío venga con dos mil dólares extra o la cantidad de dinero extra que ustedes necesitan seamos sinceros cuántos de ustedes recibirían ese aumento o cuántos de ustedes recibirían un desprecio de jefe diciéndote bueno yo también quiero muchas cosas pero lamentablemente no se pueden porque así que regresa a trabajar y eso es todo lo que puedo hacer por ti lamentablemente ese es el ambiente en el cual la mayoría de nosotros estamos o estuvimos trabajando para un jefe trabajando para una compañía en el cual nosotros no tenemos ningún tipo de control en respecto al pago que nosotros recibimos por supuesto si tenemos preparación si tenemos universidad si tenemos colegio eso nos va a ayudar a recibir mejor paga pero siempre va a haber un límite no importa la cantidad de experiencia que usted tenga la cantidad de estudios que usted tenga siempre va a haber un límite en la cantidad de dinero que usted puede hacer y la cantidad de horas que usted va a tener disponible para tratar de ganar ese dinero ok esa forma de pensar es una forma de pensar que es bien tradicional en donde tú vas a tu trabajo trabaja por ocho horas el acompañado de tu trabaja te va a pagar por ocho horas si tienes algún tiempo extra tú puedes trabajar par de horas extra te las pagan tiempo y medio o dos tiempos o doble pero sea como sea tú fácilmente puedes calcular qué cantidad de dinero tú puedes hacer ok así que siempre vamos a estar limitados por esa parte ese ha sido uno de los problemas más grandes de todos los años que yo he trabajado en trabajos tradicionales ese ha sido uno dos problemas más grandes en donde yo no puedo controlar la cantidad de dinero que yo quiero ganar no importa si yo trabajo más fuerte no importa si la calidad de mi trabajo es mejor que la del compañero mío siempre vamos a estar limitados a la cantidad de horas que podemos trabajar y lo que ganamos por hora en los trabajos a veces podemos conseguir algún tipo de promoción si trabajamos en en trabajos regulares de producción y aplicamos para ser un supervisor o aplicamos para ser alguien en la gerencia por supuesto vamos a ganar un poco más de dinero pero las mismas reglas se van a aplicar usted puede ser el presidente de la compañía pero la cantidad de dinero que usted va a hacer va a estar limitado y usted no va a poder ganar más dinero solamente porque usted quiere ganar más dinero ok para ganar más dinero tendrá que conseguirse un trabajo adicional trabajar los fines de semana tratar de hacer algo diferente pero lamentablemente el trabajo tradicional no nos va a dar la cantidad de dinero que a veces nosotros queremos ok y déjeme decirle que el dinero no es no es nada malo ok lo que queremos hacer con el dinero puede convertirse en algo que no sea muy positivo pero el querer tener dinero el querer vivir bien eso es algo que todos nosotros debemos pensar y estar seguro de que no hay nada malo en eso ok mucha gente le dice porque trabaja tanto porque tú quieres siempre estar pendiente tanto el dinero en realidad no es el dinero son las comodidades o las cosas que el dinero trae ok si se daña tu carro no te tienes que preocupar porque ya tú tienes un dinero para cubrir eso pero si estamos trabajando de cheque a cheque y la cantidad de dinero que nosotros recibimos no es suficiente y pasa algo con el carro de la casa pasa algo con las tuberías de la casa la estufa o la nevera de la casa se dañó y no tenemos los ahorros para poder comprar uno nuevo entonces eso va a crear un problema ok y quién puede resolverlo o que puede resolverlo pues el dinero así que yo pienso que amazon es por lo menos de mi experiencia la mejor manera de poder añadir dinero a tu income oa tu entrada de dinero y yo pienso sinceramente que amazon puede reemplazar la entrada de dinero que tú estás recibiendo ahora mismo a una manera oa un punto de que puede pasar duplicar triplicar o mucho más la cantidad de dinero que ahora mismo ustedes están haciendo por ahí quizás se están preguntando pero elías como tú puedes estar tan seguro de eso estoy seguro de eso porque hace casi un año que yo empecé en amazon y cuando yo digo que llevo un año quiero decir que llevo un año que día tras día mes tras mes lo único que yo he estado haciendo es aprendiendo tratando los procesos consultando con otras personas encontrando líderes y mentores que lo han hecho ya ok así que estoy completamente seguro de que esto es posible ok pero por supuesto como cualquier otro tipo de trabajo como cualquier otro tipo de negocio si usted no quiere trabajar si usted no quiere sacrificarse si usted no quiere privarse de algunas cosas para perseguir ese sueño o para perseguir esa meta pero lamentablemente ni amazon ni ningún tipo de negocio los va a ayudar ok amazon es una plataforma para personas que quieren trabajar para personas que les gusta luchar para personas que nunca se quitan o nunca se cuitean si usted es un tipo de persona que cuando las cosas se ponen difíciles empieza a apuntar el dedo y empieza a buscar culpables de porque si su situación es tan difícil porque las cosas están pasando usted pero lamentablemente quizás este tipo de negocio no va a funcionar ok porque este negocio no siempre va a ir bien si tiene el potencial más grande que yo he visto en ningún otro lugar ok y yo lo he comprobado no al nivel donde yo quiero llegar por eso es que me paso todos los días me paso toda la semana todos los meses aprendiendo buscando más información tratando nuevos productos haciendo más investigaciones porque yo sé que este negocio tiene un potencial que más nunca yo voy a poder conseguir con ningún empleo con ningún tipo de trabajo tradicional porque ya lo he hecho por más de 25 años y si no he visto un cambio en los trabajos tradicionales por supuesto como les dije anteriormente si puede recibir una promoción y puede ganar más pero créanme ok yo he pasado por todo eso de ser un empleado regular seguir cogiendo promociones a supervisor después para otro otra promoción y otra promoción hasta que llegó a ser jefe de el grupo completo de producción el dinero es más pero adivinen que la responsabilidad y el trabajo y lo que se espera de ustedes va a ser mucho más y al final del día el intercambio no va a ser justo ok la compañía nunca les va a pagar lo que ustedes se merecen por el trabajo que ustedes están haciendo pero recuerden yo no estoy hablando de las personas que no quieren trabajar ok yo no estoy hablando de las personas que no dan su 100% todos los días cuando están trabajando sin importancia el trabajo les gusta no uno siempre tiene que dar el 100% porque porque eso es lo único que uno tiene ok uno siempre tiene que dar el 100% porque esa es la manera que usted va a representar a su persona al frente de la compañía si al estar al frente de la compañía usted quiere demostrar que usted es una persona que no le gusta trabajar una persona que falta mucho trabajo que no le importa las responsabilidades que usted tiene en el trabajo pero lamentablemente esas personas nunca van a progresar pero yo estoy hablando de las personas que en su trabajo siempre hacen lo mejor que son luchadores que siempre tienen el deseo de mejorar a eso es lo que yo me estoy tratando de dirigir hoy porque yo quiero que sepan que amazon si tiene una opción para nosotros ok y digo nosotros voy a incluir en eso yo me siento muy orgulloso de todos los años de trabajo porque donde quiera que yo voy yo siempre doy mi 100% ok y no trabajo basado lo que me están pagando yo trabajo basado en lo que mis principios me dicen y es siempre hacer lo mejor y muchas veces los jefes me han compensado por eso pero al final del día no es suficiente porque no es suficiente y no es por vanidad pero yo quisiera estar más cómodo quisiera ayudar más a mi familia quisiera dejarle algo a mis hijos el día que yo no esté ok no solamente dejar de deudas y que ellos tengan que pagar por todo me gustaría dejarles algo de que ellos puedan seguir un negocio de que ellos no tengan que pasar por las cosas que yo pasé así que yo les quiero decir a todos ustedes los que quieran trabajar ok lo que quieran mejorar lo que estén dispuestos a pasar por momentos difíciles sabiendo que al final hay una meta que todos queremos y esa meta de lograr algo que nos proponemos la meta de no estar preocupado por la finanza la meta de poder comprarle a tus hijos una casa de poder comprarle a tus padres una casa de decirle a tu papá papi no trabajes más nada ya te has trabajado toda la vida ahora yo quiero que tú disfrutes y yo te voy a ayudar a que estés tranquilo porque yo tengo la manera financieramente hablando para ayudarte ok ese es el motivo por el cual yo trabajo no por lujo no por carro por supuesto vivir cómodo todo el mundo quiere pero lo que yo quiero es ayudar a los que están al lado mío también quiero ayudar a ustedes porque yo hubiera querido que quizás alguien muchos años atrás me hubiera dicho elías no pierdas tanto tu tiempo los trabajos tradicionales ok vamos a tratar esto yo estoy seguro que en estos momentos mi vida hubiera sido completamente diferente pero no es así que ahora he puesto mi 100% en este plan ok el plan no me lo estoy inventando yo yo solamente estoy investigando yo estoy averiguando estoy aprendiendo de muchas otras personas y lo que yo aprenda lo comparto con ustedes si le es beneficioso tener un like si no es beneficioso no se preocupen le pueden dar un dedito para abajo también porque en realidad lo que yo hago compartiendo con ustedes con una de una manera muy sincera y de una manera de con un solo plan de ayudar ok pero yo quiero que ustedes también cojan la motivación se pongan en su mente que si se puede lo que va a requerir trabajo no se lo voy a negar pero yo les aseguro a ustedes que si ustedes hacen y se dedican y se mantienen persiguiendo esta meta ustedes lo van a lograr como lo voy a lograr yo y ustedes van a estar presente porque si me siguen en todo el camino de mi jornada ustedes se van a dar cuenta que lo que yo les estoy diciendo es verdad y si empiezan conmigo desde ahora pero vamos a disfrutar después yo espero que este vídeo les haya ayudado a por lo menos empezar a acariciar una opción diferente si ustedes no les gusta su trabajo si ustedes piensan que ustedes necesitan o deberían ganar más dinero porque tienen una familia que mantener tienen deuda tiene que pagar cuentas médicas están atrasados en la renta necesitan dinero para pagar el carro tienen la oportunidad a esta opción pero lamentablemente esto no va a pasar de la noche a la mañana ok ustedes tienen que hacer un compromiso para que en el día de hoy no van a empezar a comprar ni hacer nada pero en el día de hoy ustedes van a decidir si yo quiero algo más yo quiero tratar algo más y yo pienso que amazon es esa opción así que los invito a pensar de esa manera si tienen alguna duda algún comentario si tienen alguna sugerencia por favor este escriban en la parte de abajo me alegra mucho estar otra vez aquí con ustedes voy a tratar de seguir este trayendo los vídeos semanales si me atraso un poquito o hago más vídeos de la semana por favor tengan presencia conmigo pero si no tienen ninguna duda suerte para todos ustedes este elías es súper ser hasta la próxima